Esto que yo les voy a decir es muy difícil para mí, pero lo tengo que decir. Porque lo voy a decir porque quiero, ya no quiero quedarme callada. Porque eso quiere decir de que ellos ganaron y no es así. Cuando yo entré al centro de detención, nos metieron a una celda, yo venía conmigo mi sobrino. Y entonces el agente de la patrulla fronteriza, un agente, el que toma las informaciones, empezó a insultarme. A decirme cosas como sexuales. Y eso yo sé por las experiencias que he llevado en mi vida cuando pequeña, que esto no iba bien. Que esto iba algo que yo prácticamente ya sabía. Y ese agente de inmigración me llevó a una oficina y abusó sexualmente de mí. ¡Gracias!